Hola Cáncer, hola Cáncer, te traigo tu lectura mensual para el mes de noviembre, me estoy riendo porque tengo muchos artistas que me gustan mucho que yo los sigo y escuché que uno decía yo necesito para acá 15 días, así que en base a las lecturas que hice, no sé, me sentí retocada, dije bueno voy a hacer una lectura mensual para los cancerianos que sufren de ansiedad y no pueden tener un mensaje de acá ahora sino que de acá un poquito más largo, vamos a ver el mensaje del mes de noviembre, suscríbete, comenta, compartí y por supuesto que esto me sirve muchísimo, podés colaborar conmigo con un cafecito, la colaboración es menos de lo que vale una lata de birra, así que Cáncer por favor ayúdame con esto, bueno mirá, yo vengo sacando, yo te hablo pero yo te voy ahí trabajando un poco, estaba mirando la lectura de octubre, mírala porque te refresca el presente porque hablo de pasado, presente, futuro para fines del mes, así que bueno estamos arrancando noviembre, a ver, uh, la estrella Cáncer, me vuelvo loca, a ver, sobre todo si sos ascendente Cáncer es muy importante este mensaje porque va a haber planetas transitando en tu casa 5 que es Scorpio, viendo esto de que la carta del mes es la estrella, me encanta porque la estrella es energía creativa de verdad, de salir a la luz, de mostrarse, de brillar, no, he visto muchos mensajes que me han llegado a la mente viendo videos de lo que es la estrella, es como que ni la noche puede apagar su luz, no, Cáncer me encanta porque es un mes de excesiva creatividad, la carta de la estrella es creatividad, es brillar y me gusta mucho el tema este de la desnudez, a ver Cáncer, no sé si andarás desnudo o desnuda por ahí pero también la desnudez a nivel esotérico simboliza la transparencia, no caretear, no fingir, no fingir ser alguien que uno no es sino que me acuerdo que había salido loco en la lectura anterior y mira cómo sale el loco acá para la primer semana de noviembre también, se conecta con la energía de octubre, era muy creativo, muy creativa entonces bueno era fines de octubre saltar con esta luz que brilla y con crear, 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 crear y me encanta realmente en el tema de trabajo si trabajas de algo creativo, sobre todo si sos mujer Cáncer, mucha solidez, mucha solidez, mucha seguridad en uno mismo arrancaste algo, bueno segundo paso, cómo voy a seguir con esto, veo una energía de Cáncer que me parece que en el mes anterior había salido algo medio confuso pero bueno ahora ya hemos dado un premio, hemos ganado un premio, hemos obtenido lo que uno deseaba de cierta manera, un reconocimiento aunque sea por lo menos o una estabilidad económica, hay un Cánceriano, una Cánceriana con mucha solidez y de decir bueno qué hago con esto que tengo en la mano, literal no, salen tres personas con algo en la mano, veo Cáncer este noviembre veo Cáncer con algo en la mano, ya sea en ahorros, ya sea el proyecto creativo que uno tenía, ya sea el trabajo en sí, no, bueno planifico, planifico, hay como una planificación acá dos meses también en el tema trabajo, no, se llegó a una cúspide este mes y decir bueno y ahora cómo logro esto que yo quiero lograr este objetivo laboral o en lo que estés pensando a nivel económico, plata, billuja, negocios, inversiones, lo que sea, no va a ser ahora, ya, hay una cúspide, hay un reconocimiento pero me parece muy interesante el tema de que no va a ser acá de ahora, ya el reconocimiento ya está, entonces hay que arrancar una nueva etapa, pero una etapa no nueva sino que un segundo nivel, es como evolucionar, se obtuvo este reconocimiento, evoluciono un segundo paso, un segundo nivel, me parece noviembre un excelente mes económico, espero Cáncer que tengas plata y si no que veas cómo hacerla porque me parece, esto es lo importante, verlo, hacerlo con la valoración personal, con lo que uno tiene el alcance de la mano, con lo que realmente, no sé si tanto el alcance de la mano que era lo que había salido el mes pasado en el amor, otra vez se ven los inicios, otra vez se ven ganas de arrancar con fuerza, tengo todo esto, voy a luchar por esta nueva etapa, me aferro a este nuevo proyecto, me libero, hay como una cuestión de salir de joda, pero me parece que es una solidez con ganas de arrancar con fuerza, de verdad Cáncer, mirá, este Marte, este Mercurio, este Sol, este Nado Sur, que va a entrar en la Casa 5, que es la Casa del Amor y de los proyectos creativos, ya se va a empezar a vibrar en esto de, si hay muchos Cáncer que son artistas, por eso lo digo, si no sos artista Cáncer, bueno, hijos, ¿no? hijos, casa, hijos, decir remodelación de hogar, por ejemplo, pero si hay artistas Cáncer, energía de fuego, 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 este Marte en tu Casa 5 te va a dar unas ganas de hacer cosas, de pensar, de reconciliarte con viejos socios que te ayuden a elevar tu proyecto, se ve esta energía de, estoy enervado, enervada, ¿no? es como, necesito lograr este proyecto, voy a ver con quién puedo hablar, voy a ver con quién puedo accionar, sobre todo, gente con la que podés hablar, pero que te pueda llegar a dar un resultado, ¿no? pero bueno, atención Cáncer, porque fines de noviembre es una sanación también, a ver, por ahí uno se siente relanzado, relanzada con un proyecto y de repente te das cuenta que necesitas de otros también, no podés lanzar un proyecto solo, ¿no? También el tema de hijos, ¿no? Es como necesitar, sí, estoy furioso, estoy furiosa, quiero esto, ya lo voy a tener, voy a trabajar por esto, de repente lucha, 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 lucha y de repente sanar, si das todo Cáncer, ya veníamos hablando de esto, no te quiero retar, pero era como doy todo, doy todo, doy todo, remo, 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 si sos hombre Cáncer, sobre todo esta energía de fuego, de hago, 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 hago y no tengo tanto, y termino estresado, eso pasa con Cáncer, que como quedás todo y terminás muy cansado, muy cansada, a ver, Cáncer, también había pasado que había visto alguna cuestión de nuevos amores a fines de octubre, bueno, mirá este inicio también, a nivel sentimental, si estás en un proyecto de pareja, como si sos hombre, una mujer sólida, o si vibras con energía masculina, por supuesto, ¿no? Una energía femenina muy sólida, y después decís, bueno, esta mujer es la que vale, o estás enfocado en mirar a algo, a una persona que vibra con energía femenina, que te aporta algo realmente sólido, que te ayuda, que te da energía creativa, que te inspira, inclusive, entonces se ve como este inicio, pero atención, porque es medio como desde la fría al lado, me parece que Cáncer, cuando se ve que no es muy correspondido, muy correspondida, se mete en esa coraza del cangrejo, y se toma el palo un poco, porque fíjate cómo sale esa crisis ahí, yo necesito un Cáncer con esperanzas este mes, no olvidemos que ha salido la estrella, no olvidemos, no olvidemos, si estás en pareja Cáncer, me parece que es un tema de, o en las cuatro paredes, con la gente con la que vivís, con tu cuerpo, cómo tratás tu cuerpo, cómo te habitás, cómo vivís tus rutinas diarias, me parece que puedes seguir este tema del nodo azul en casa 6, que ya se viene trabajando, de decir, bueno, todos los días hago lo mismo, no me hace bien, salgo, bueno, lo que sea, puede haber una pelea, una ley que comparte tu hogar, tu vivienda, tus cuatro paredes, tu casa, y falta un poquito de plata ahí, necesitas que la otra persona ponga algo también, si estás en un mano a mano con alguien viviendo, y se va a charlar de esto, puede ser una pelea a principio de mes, y una charla sobre esto a fines de mes, y yo veo Cáncer muy empoderado o empoderada a nivel económico, trabajo, proyecto creativo, entonces, bueno, a ver, si yo me estoy empoderando, estoy haciendo esto, lo otro, y vos que estás a mi lado, tenés que estar a mi nivel, sí o sí, ya está, se ha peleado, se ha discutido, vamos a hablar de esto, se surge una propuesta, esta sota de copas tiene este pescadito que sale ahí de la copa, entonces me parece que puede surgir algo a fin de mes, una charla un poco más flexible, me parece Cáncer que hay que regular un poco esta energía, porque me parece como que se ve que a principio de mes, mira, la lucha, el loco, me aferro a lo que quiero, discuto inclusive, grito, pataleo, hay muchos Cáncer que son muy efusivos, entonces puede pasar que a principio de mes esto llegue a suceder, de todas maneras, tus ideas van a tener poder, también es esto, como que pensás, pensás, pensás con este caballo de espada, pensás, pensás en tu proyecto, que es real, que es verídico, que sí, va, re, va, y los demás no están tan receptivos, entonces puede pasar que hay que pensar un poco en eso, pero veo como una energía de pareja, de dualidad, si sos mujer Cáncer hay un hombre que puede ser de Sagitario, de Leo, o por ejemplo de Aries, que da este primer paso, que quiere conciliar, que quiere volver, que quiere planear un nuevo proyecto, hay dos inicios juntos, o puede ser que, si estás en pareja, iniciamos los dos a la vez un nuevo camino por separado, porque están los enamorados, y al lado de los enamorados está el 5 de oros, puede haber una discusión por, bueno, yo te quiero, vos me querés, vos sos sólido, yo soy apasionado, vos sos sólida, yo soy apasionado, yo soy sólida, yo quiero tranquilidad, y vos sos muy intenso, puede ser también, inicio, inicio, iniciamos este nuevo camino, que es más bien conciliador y un poco más frío inclusive, bueno, ¿nos queremos? Sí, no, ¿vamos bien juntos? Sí, no, este planteo, ¿no? Me interesa, me interesa porque también es un planteo en el tema sentimental, más allá de los proyectos creativos, la casa 5 es el amor, como uno se enamora, y salen los enamorados en la salud, o sea, me parece que Cáncer, mira, sale, en la salud, en la salud, que esto veníamos hablando el mes pasado, tres de copas enamorados al sol, es como, bueno, si quiero salir, salgo porque esto me da energía, conozco gente nueva, me da alegría, me siento que me reconocen, porque el tres de copas es como un brindar, es como un, ya lo ves, no, brindar, brindar con gente, los enamorados también es, hay varias opciones, necesita salir realmente, disfrutar del sol, de la energía creativa, sí o sí, o sea, hacer arte de la manera que se pueda, lo más feliz que se pueda, creo que la alegría es juntarse con gente que uno lo ilumine, que inspire arte, artesanías, cocinar, todo lo que sea, que salga del corazón, me gusta muchísimo Cáncer, este mes te va a espectar espectacular, espectacular, sobre todo mediados de noviembre, sí, esta vez la energía se mueve un poquito más cerca, hay una luna nueva en Scorpio, que Scorpio sería tu casa 5, así que el 4 de noviembre podés pedir varios deseos de cómo crear tus nuevos proyectos, de cómo inspirarte, es muy buen mes para el amor también, pero atención, con esto de aferrarse mucho al caparazón, a estar encerrado, porque había salido, sobre todo si estás en pareja, que no te lo había mostrado, me vuelvo loca Cáncer, el 4 de oros, bueno, aprovecho todas estas oportunidades y me sigo sintiendo solo, sigue estando la energía del mes anterior, que sí, me agarro, quiero esto, pero es muy chiquilloso Cáncer, muy ratoneando, el 4 de oros de nuevo, otra vez, voy a juntarme solo con gente que no me va a gastar tanto, no voy a invertir tanto en esto, porque ya lo he dado tanto, que me han cagado tantas veces, de que bueno, ahora voy a ser más hippie, de un ratoneo un poco más, o voy a ir solo a donde me inviten, y también el ermitaño es soledad también aún en compañía, no es solamente estar solo todo el mes, sino que por ahí están sin pareja, y bueno, puede haber una unión también a través de la filosofía, de la espiritualidad, de la ideología política, de los pensamientos más esotéricos, puede ser que la conexión tenga que ver un poco con el conocimiento, alguien te aconseja muy bien y eso te inspira, hay una conexión, creo que Cáncer este mes, si estás con alguien te vas a conectar de esta manera más bien espiritual, de esta manera más bien filosófica, racional, ideales, libros, películas, series, canciones, todo lo que sea arte puede conectarte con quien vos quieras, y a la vez también puede que vos te conectes con gente que te dé consejos, te aferrás demasiado a alguien nuevo, también hay un nuevo inicio en el amor, Cáncer, atención, si estás solo o sola, porque sale de ermitaño esta energía de soledad, si estás con alguien también hay como un conflicto, como una especie de bueno, quiero otra cosa, entonces bueno, atención porque creo que Cáncer este mes de noviembre está muy aspectado por el tema del arte, de la pasión, del corazón, de lo que a uno lo mueve, juntarme con gente que escuche lo mismo que yo, la misma música, las mismas series, bueno, esas cuestiones, y sale el sol, entonces me parece que ya es momento de enfocarse en lo que a uno le haga feliz realmente, encontrar pares de verdad, de corazón, con sinceridad, sin estar disfrazados, sin esto de muestro una cara que no tengo, sino que más bien de la desnudez, decir bueno, esto es lo que soy, no me disfrazo y hago arte igual, o tengo esperanzas de que alguien me reconozca por lo que yo realmente soy, y no por el disfraz que me pongo cuando salgo a escena, a la escena de la vida, a la escena del trabajo, a la escena del hogar, de la casa, de demostrar esto del hogar feliz, también puede ser, ¿no? Es como, bueno, me libero, me gusta esta actividad recreativa, la voy a hacer, bueno, me encanta. Y fines de noviembre, atención con fines de noviembre, porque se vuelve a esta energía de, bueno, necesito sanar, lo doy todo, no lo doy todo, otra vez remando, remando, pensando en cómo uno, digamos, sigue dándolo todo y no recibe tanto del otro lado, sobre todo si sos hombre cáncer, si sos mujer, el hombre te puede hacer este planteo, escúchame, siempre hago todo yo y bueno, eso nunca nada, ¿no? Me parece que para fines de noviembre se ve una energía más introspectiva, más de iluminar la propia verdad, me parece que para fines de noviembre ya empezamos a replantear el modo de amar de un modo más racional, más filosófico, más espiritual, más poético, y hay mucha posibilidad de seguir encontrando nuevos amores o nuevas conexiones de llamas gemelas, no está muy bien el tema de pensar en el pasado, cáncer camina como cangrejo cuando no está muy bien, pero me parece que es momento de renovar el modo de amar, si estás en pareja de renovar el lazo, si estás solo o sola de buscar gente que realmente vibre con tu energía más bien creativa, más bien espiritual, más bien de gustos culturales, por ejemplo, inclusive es un muy buen mes si tenés ganas de tener hijos, por ejemplo, de charlar sobre esto, es un muy buen mes para, hay como esta pareja de tierra-fuego, tierra-fuego, prendido fuego y solidez, yo estoy sólido y el otro está prendido fuego, yo estoy prendido fuego y la otra persona está sólida, hay como una discusión por eso y me parece que termina el mes llegando a un acuerdo a través de los ideales también, de salir a la luz, es como moverse, pero por las propias filosofías, hay como, veo como un cáncer, una cáncer como encerrado, le lleno libros, investigando, hubo mucho tiempo de introspección, la pandemia, muchos cánceres le han afectado, mira el árbol, la salud, si he hecho mucha dieta, viste, me doy un gusto, ya lo venía hablando en la lectura quincenal que hice recién, me doy un gusto, aprovecho, pero no me excedo, y sale el sol dos veces, me encanta cáncer, creo que ya te lo dije la otra vez hace poquito, en la lectura de la semana pasada, es hermoso como realmente se ilumina todo, como los dogmas familiares te das cuenta que no te hacen bien, cortar, sanar, sanar el árbol genealógico, desligarse de lo que te han impuesto como familia, los dogmas, otra vez se ve esta energía, bueno, voy por mis propios ideales, me sentiré solo en el camino, pero al final voy a encontrar la luz, el ermitaño de la luz, el castigo de la luz, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, pero mirá que bien como me siento, y estoy acorde a mis ideales viviendo, no pienses tanto en lo que te han impuesto los demás, sino que ya es momento de salir con toda tu fuerza, con toda tu energía, con esperanza, con esperanza, más confianza personal, más confianza personal, cáncer, suscríbete, comentame, compartime un café, por favor, que tengo una sed bárbara, y suscríbete, y bueno, espero que te haya gustado esta lectura mensual, ojalá te sirva, y bueno, nos vemos en la próxima, te mando un abrazo enorme, me encantó, chau, chau, chau,